Porque mi ley va por la reforma política. Hemos hablado, estaba en el plan, en el famoso, la ley ómnibus, y precisamente, miren la imagen está mostrando ahí lo más granado, precisamente, de los reformistas políticos. Digo esto a los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, estamos levantando la imagen de mi ley en el balcón, con su hermana, Karina Milei, con Franco, Selmini, Iska, además con el vocero, que son, entre otros, los que fogonean esta reforma de orden político. Ahora, ¿es prioritario en este momento? Claro que no lo es. Hay otras prioridades que tiene la República Argentina, que debe tener el gobierno también, como tratar de salir de la pobreza. Se han logrado algunas cosas, pero no basta. Tratar de reactivar la economía, generar empleo, bueno, hay mucho más para hacer. Pero, ¿por qué traigo a colación este tema de la reforma política? Porque sí o sí la van a implementar, la van a mandar, la tendrá que aprobar el Congreso. Y acá, por cierto, están muy divididas las opiniones, absolutamente divididas. Y les voy a contar por qué. Porque, miren, en el proyecto del gobierno nacional, no solo se busca eliminar las PASO, e implementar incluso la boleta única. Un sistema, aclarémoslo, que ya se aplica en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, y también en la provincia de Córdoba, sino también el gobierno nacional intenta una posible baja de edad para votar, que podría ubicarse quizás en los 13 años. Aunque en este caso en particular no sería obligatoria. A mí me parece un exceso. Recordemos que 16 años ya se puede votar. Es bajar 3 años más. Así como quieren bajar la edad de imputabilidad a 13 años, es un proyecto que ya se mandó y que va a ser tratado la semana que viene en las distintas comisiones de la Cámara Baja. Bueno, estaría dentro de este proyecto también el habilitar la posibilidad de que menores de 13 años, hacia arriba, puedan no obligatoriamente emitir su voto. Y entonces aquí uno tiene que preguntarse ¿qué busca mi ley con una reforma política? El gobierno me parece que pretende introducir cambios en la boleta electoral y la implementación de la ficha limpia, entre otras variantes. Hasta acá no lo veo mal. Lo de ficha limpia sobre todo, porque no nos olvidemos que sentados en distintos sillones, hay gente, sillones, digo, legislativos, ejecutivos en algún momento, en algunos, en algunas intendencias también, hay gente que tiene problemas con la justicia. Algunos con condenas y otros no. Y hay gente con condena que aún así pretende presentarse a elecciones ahora en el 2027, en las legislativas. Perdón, 2025. Yo creo que a diferencia de otras reformas que empuja el gobierno, insisto, la reforma política no es urgente. Y por más frustrados que podamos estar con los resultados de la política pública en los últimos años, todos nosotros, los ciudadanos, el sistema electoral funciona. en estos últimos 41 años ha estado funcionando. Se vota, se compite, hay alternancia y asumen el poder quienes ganan las elecciones. Eso es la democracia. Entonces, ¿por qué enmarañar aún más el proceso de reforma que busca mi ley con un tema tan delicado para la casta? Y claramente el gobierno tiene una hipótesis, tiene una teoría, que lo lleva a pensar que esta reforma es necesaria. Si es así, entonces, cabe hacer otra pregunta. ¿Qué hay detrás de esta pulsión refundacional del gobierno en materia de reforma política? Bueno, la idea de patear el tablero, romper todo, pasar la famosa motosierra, es un símbolo de este gobierno. Sin embargo, y más allá de eso, es claro como detrás de cada destrucción hay una intención creativa, o sea, de diseñar un nuevo esquema con nuevos ganadores y perdedores. Pero, en materia de reforma electoral, ¿quién gana? ¿Cuál es la estrategia de fondo? Cuando limpiamos de alguna manera todo el ruido demagógico, ¿qué sustancia del poder persiste? Para tratar de aproximarnos a una respuesta, yo creo que primero debemos repasar muy sintéticamente tres de estas reformas para ver algunas de las consecuencias que podemos esperar de ellas. actualmente, la Cámara de Diputados de la Nación se conforma a partir de que cada provincia vote una cantidad de diputados determinada por su población. los partidos presentan una lista de candidatos y en base al porcentaje de votos que obtienen se llevan un porcentaje de las bancas. eso está distribuido a través del sistema DONT. En la propuesta del gobierno, cada provincia se dividirá en tantos distritos electorales como diputados se votan. el trazo de los límites de esos distritos sería competencia del Ejecutivo Nacional a través, obviamente, de la Dirección Nacional Electoral y el generador de la elección de cada distrito por simple mayoría bueno, se lleva a esa banca. ¿Se entendió? El paso de circunscripciones plurinominales con fórmula electoral proporcional que es el sistema actual a uninominales por simple mayoría el sistema que propondría el gobierno genera efectos que podemos anticipar según las evidencias acumuladas en la experiencia de otros países. Para los propósitos de este comentario que estoy haciendo bueno, basta solo mencionar uno. Este sistema generaría un sesgo mayoritario o sea, que beneficiaría más que proporcionalmente a los partidos más votados en detrimento de todos los demás. ¿Se entiende? Al desaparecer la proporcionalidad se pierde la representación de las minorías partidarias o sea, el ganador ¡fuack! arrasa con todo se lleva todo esto bloquea el acceso de la segunda fuerza y los partidos pequeños a nivel del poder legislativo nacional. el efecto final dependerá de cómo se tracen esos límites distristales lo que podría ser manipulable saben que el diablo está en todos los detalles ¿no? y mete la cola a veces donde no debe las PASO han acumulado muchos desaciertos nosotros hemos hablado bastamente de esto a lo largo de estos años en que estamos en el aire miren las PASO a los ojos de la opinión pública son un gasto innecesario y una fuente de inestabilidad y por eso es fácil argumentar su eliminación ha habido partidos que siguen nombrando sus candidatos a dedo o el caso del propio partido gobernante no tenía PASO si no tenía ni siquiera partido digo sin embargo varios estudios muestran que las PASO han asistido en contener la fragmentación política o sea el número efectivo de partidos un índice que usa la ciencia política para ver cuántos partidos competitivos hay se redujo progresivamente desde el 2009 y con él mejoró la proporcionalidad del sistema electoral o sea la relación entre el porcentaje de votos que saca cada partido y el porcentaje de bancas que le son asignadas al contener las facciones partidarias en un mismo espacio se logra que las disputas se resuelvan previamente a las elecciones general y los votantes de fuerzas con parecidos familiares digamos lleguen a la elección unidos lo que ha favorecido en los últimos años la dinámica de coaliciones heterogéneas y amplias bueno el caso de unión por la patria o de juntos por el cambio en cuanto a la boleta única tiene varios méritos pero también tiene algunos cuestionamientos para lo que trato de argumentar basta con sostener que simplifica la fiscalización lo que beneficia a fuerzas políticas que no tienen una estructura organizacional con presencia en todas las mesas de votación vale si acá no hay choreo de boletas para hablar bien clarito no existe esa posibilidad y también facilita el corte de boletas en un escenario político multinivel con elecciones concurrentes o sea en el que las personas pueden optar por fuerzas distintas a lo mejor a nivel municipal a nivel provincial a nivel federal a nivel nacional ¿no? ¿y por qué el gobierno busca entonces estas reformas? la fuerte apuesta del gobierno en empujar estas reformas puede tener que ver con lo poco que tiene en juego se me ocurre para las próximas elecciones se juega solo la renovación de cuatro diputados y ningún senador ¿y qué pasa? ustedes lo saben mejor que yo cuando el riesgo de poder es bajo el de perder de poder perder a eso me refiero es bajo bueno podemos hacer apuestas más arriesgadas hay poco en juego y bajo esta premisa podemos ver como un esquema institucional disruptivo con claro sesgo mayoritario con la fragmentación de los demás partidos en especial junto por el cambio favorecida por la eliminación de las PASO y la simplificación de la gestión electoral gracias a la boleta única fundamental para un partido con poca presencia territorial y generan un escenario mucho más favorable para que la libertad avanza pueda sobre representar sus votos bajo este nuevo sistema de distribución de bancas si lo logra resolverá su principal debilidad política actual que es su escasa presencia parlamentaria si la libertad avanza logran las elecciones legislativas del año que viene del 2025 obtener un resultado electoral similar al de la primera vuelta de la última elección presidencial bueno una apuesta arriesgada dadas las consecuencias sociales del ajuste con el nuevo sistema podría más que duplicar su representación parlamentaria actual manteniendo la misma cantidad de votos quienes pierden entonces con la reforma que impulsa el gobierno yo creo que fundamentalmente los sectores de junto por el cambio que no buscan ser parte del gobierno por ejemplo buena parte del radicalismo y las segundas y terceras fuerzas que gracias al sistema proporcional del que hablamos hace un rato logran obtener representación parlamentaria bueno el caso por ejemplo de peronismo federal o del FIT los sesgos del sistema propuesto podrían forzar de alguna manera un bipartidismo en el que el unión por la patria y la libertad avanza logren traducir la polarización política en una distribución dicotómica del poder político institucional haciendo desaparecer al centro político y los actores moderados o dialoguistas y como decía un viejo criollo ahí está el huevo y no lo pise el tiempo dirá si esta conjetura ayudan o no a informar las motivaciones del gobierno también si estos resultados ocurren o no porque la complejidad de la arquitectura institucional del sistema electoral genera que muchos de sus efectos sean contradictorios e imposibles de predecir y para terminar por lo pronto estas especulaciones pueden señalar las razones prácticas e intereses específicos que impulsan estas reformas más allá de las narrativas ideológicas y las promesas de supuestas mejoras institucionales que observamos en estos días todo esto se verá cuando el tema entre en discusión en el ámbito que corresponde lo que sí queda claro hoy no es prioritario